Bueno, ¿y quién es el siguiente peleador que lo intente? El que me venza ganará mil dólares. Vamos, amigos, ¿quién se atreve? I wanna fuck you, bichas, yo no soy mi pana. Y yo sé que se alegran si muero mañana. Los vivíes brillando encima de la cubana. Con floma acelerado el de Tony Montana. I wanna fuck you, bichas, yo no soy mi pana. Y yo sé que se alegran si muero mañana. Los vivíes brillando encima de la cubana. Con floma acelerado el de Tony Montana. Avaliando ratas como en tu blog que soy un gitano. Por la tarde trucho y por la noche me sudan los granos. En la chapa blanca pereje que me siento entano. No me importa la mierda que hable fulano. 402 prendiendo esto, free pa' mi gelato. 08, todo lo hace sovini, 15 pa' los gatos. 0 golpes, 10 de bala, todo esto vi los desbaratos. Me tira la hija el coronel y me la robo un rato. Sé que más lo dejo y yo lo veo feo. La de jingoteo, se muerde tiroteo. Lo del chaleco de pejo seo. Parto caco de huevita, dentín, cotifita leo. Y que no encima, pues lo vi viejo. Cuando el veo veo. Mi gato, yo te voy a dar un gato. Todo lo que me he ganado es atento a los novatos. El macho sacale tres filos. Busca el play bajo un del hilo. Prendemos los parties. Tengo Haitín y ya son mis hijos. No tengo la culpa que lo tuyo te es mi zona. Aquí te la perreamos y no somos bandoleros. Tú que mala, Gigi, que resurge a la persona. Yo creo en el grande que te saca todos los peos. I wanna fuck you, bitch, ellos no son mis pana. Y yo sé que se alegran si muero mañana. Los vivíes brillando encima de la cubana. Un flow más acelerado, el de Tony Montana. I wanna fuck you, bitch, ellos no son mis pana. Y yo sé que se alegran si muero mañana. Los vivíes brillando encima de la cubana. Un flow más acelerado, el de Tony Montana. Un flow más acelerado, el de Tony Montana.